¿Dónde puse el...? ¡Ay, creí que ya había...! ¡Uy, no puedo olvidarla! ¡Uy, cómo voy a terminar con esto! ¿Seguro que no puedo ayudar? ¿Podría...? ¡No! Tal vez solo... No, gracias. ¿Qué tal si...? Solo quédate ahí. Pero... ¿En dónde no estorbes? ¡Listón! ¡Listón! ¿Dónde está el listón? ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 dejarás ayudarte a limpiar no ya me ayudaste suficiente lo siento hermana sólo creí que si podía ayudar encontraría mi don especial y al final tendría mi cutie mark entiendo solo que necesito este tiempo para completar esta orden sin complicaciones todo listo ahora de vuelta al trabajo he perdido mucho tiempo y no puedo tener más interrupciones ahora qué lo siento creí que el letrero de abiertos que estaba abierto pero seguro me equivoqué perdóname estaba tan inmersa en mi trabajo que olvidé que traería esa opa lessons para asearla descuida rarity la dejé ahí en su canasta hoy se ve maravillosa no entiendo cómo puedes hacerlo yo no me le puedo acercar sin que me ataque con sus garras usaste la mirada con ella hay no no lo haría no podría no no tengo nada de control cuando eso pasa sólo pasa no sólo soy buena con los animales es mi don especial pues deberías tener la imagen de opel como cutie mark empecé esas mariposas tal vez yo también sea buena con los animales o no lamento no poder invitarte a quedarte a charlar fruttershy mordí más de lo que puedo masticar con esta orden pero no estás comiendo nada no su iris es una expresión significa que acepte más trabajo del que puedo abarcar tengo que ser 20 capas especiales para esta noche deben estar en trotting a mañana en la mañana las borde con sede especial dorada tarde mucho en hacerlo pero creo que le añade el toque ideal o no son hermosas pero 20 para esta noche cómo vas a terminar bueno yo tal vez yo podría estar parada por aquí y mirar puedo hacerlo bueno tal vez ya debería dejarte para que puedas trabajar la sesión cutie mark es un hecho esta noche trataremos de encontrar nuestro talento especial aunque nos lleve a toda la noche yo estoy lista tú lo estás más que lista pijamado de las cutie mark cruzadas con rarity sí y miren lo que hice wow es hermosa me encanta qué significa ese escudo en la capa las cutie mark cruzadas esto es una cruzada una misión para encontrar las cutie marks sí y mira la borde con seda especial dorada tarde mucho en hacerlo pero creo que le añade el toque ideal o no a la última seda dorada ahora tendré que hacer más o espero que pueda ser más tendré que trabajar toda la noche significa lo siento chicas la pijamada de las cruzadas está cancelada no tendré tiempo para cuidarlas y quiero entregar estas capas a tiempo pero sin peros esta vez lo siento su ribel pero así es como debe ser oye supongo que yo puedo cuidarlas esta noche no podría pedirte que lo hicieras no hay problema ya conoces a mi hermana y sus amigas tan solo serían un problema tuve algún problema con opal has visto lo buena que soy con las criaturas pequeñas supongo que es cierto y yo tengo mucho trabajo que hacer ánimo será divertido te aseguro que son muy difíciles estos dulces angelitos de acuerdo está bien que tiernas espérenme o